Jajajaja 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 Jajajajajaja Jajajajajaja Jajajajaja Jajajajaja Jajajajajaja El historiante le gusta la ventanfetamina Después de una dosis de alfumbramila Le molestan los dolores que no combinan Se siente espiritual Ella es en su familia El que llega a ti hasta su casa Abraza a su madre y se pregunta Y hace que le pasa Y me pregunta algo sin abraza Mucha detención saber si se le baja Se encuentra y se descansa No ve ya ni se pregunta su No deja de alba Tu, tu, i M I Zero Químico M I Zero Chímico Matemático Chímico 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 y usted me lo pieres, cada vez que llega abril lo voy a tener quien más quiere una dificultad para uno que lo hizo, es lo que me encanta que el tabú는 se te dejen y el capítulo se me pide 1-1-1-0 químico, medico 1-1-1-0 químico, matemático Asa la banda que le gusta, na base o pistola, ma tu no es una fresita en parte En su ciudad las manos, el que afloja ya está estela No perdias tus discos, no me aportes el cielo No puedo dar la profumacia, pero me hagas un muero Descobarte de luz, siempre acostumbración Venir a por debajo, no aprendas, acercarán a mí ¡Voy a fin, son dañados! 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 ¡Voy a fin, son dañados!